Es que con tu piel me envuelves Me envuelves como serpiente Veneno que no me mata Veneno que me hace fuerte Ay, nena, bésame, 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 bésame No me erizo si me tocas Envenename la boca Ay, dale, bésame, 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 bésame Sabes que te tengo loca, loca Muérdeme una y otra vez Una y otra vez Te quiero probar también Yeah, dale, quítame el estrés Sé lo que quiero hacer Sé una Maddie game Por tu barrio me viene navegando Tu nombre se lo puse a mi barco Te estaba esperando Tú conoces dónde y sabes cuándo Y dime qué quieres conmigo Como yo quiero contigo Yo no sé por qué me gustas tanto Yo no sé por qué me gustas tanto Yo no sé por qué me gustas tanto Tinder, todas se regalan muy happy Todas las patinetas son penny El robo en los ojos te queda bien Y la luz amiga que te gasta más de cien Yeah, damn I kiss the girl I like the so cool Que me ante mí Versace I kiss the girl I like Another one Muérdeme una y otra vez Una y otra vez Te quiero probar también Yeah Dale, quítame el estrés Sé lo que quiero hacer Sé una Maddie game Es que con tu piel me envuelves Me envuelves como serpiente Veneno que no me mata Veneno que me hace fuerte Ay nena, bésame, 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 bésame Y yo me erizo si me tocas Envenename la boca Ay dale, bésame, 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 bésame Sabes que te vuelvo loca Loca, loca Mario B Ella dice que está pa' mí Su amiga habla mal de mí Dale ahí Ella dice que está pa' mí Mario B Dile más G L-A-L-O Mucho trip M-M-M-B Muérdeme una y otra vez Una y otra vez Te quiero probar también Yeah Dale, quítame el estrés Sé lo que quiero hacer Sé una Maddie game Puse a life, kiddos, man Puse a life, kiddos, man Disculpe la geora, no veo franquen el tiempo Otro universo en dos mil treinta y pico Tropical Mines Mario Me estamos quedando con todo el party y todas las Barbie Girls That's right, mami Bojitando flow Hey, hey Yeah Yeah